Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Más Bueno hermanos, vamos a la palabra del Señor Los niños pueden pasar, los niños a sus aulas Si hay niños, los niños pueden pasar a sus aulas Ahí está la profe, está esperando a los niños Bueno, mientras tanto también me voy a presentar para aquellos que por ahí no me conocen Soy el pastor Miguel Benítez, pastor aquí de la iglesia Más que vencedores Y estoy pastoreando la congregación de MQB en Barrio Obrero Junto con mi esposa Loren, que está acá presente también ella Entonces estamos para servirle queridos hermanos Bueno hermanos queridos, vamos a la palabra del Señor Ya pasaron los niños Vamos a estudiar el capítulo 4 de Efesios Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Efesios Titulé la predica, la unidad del Espíritu Me parece algo importantísimo y tiene cosas demasiado interesantes que en esta noche vamos a aprender Entonces estamos en el capítulo 4 de Efesios Dice la palabra del Señor, voy a leer los versículos 1 y 2 y 3 Y después vamos a ir desarrollando este capítulo Efesios capítulo 4, versículo 1 Pablo recordó con ternura a los creyentes de Éfesos Con fidelidad que la vida cristiana puede resultar a lo costoso Y nada más y nada menos Pablo había pagado un alto precio en su vida personal A causa de la obediencia a su Señor ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo cuando estaba escribiendo estas cartas Estaba preso, privado de su libertad La carta de Pablo fue escrita en Roma, en la cárcel de Roma En el año probablemente entre el 60 y 62 después de Cristo Conjuntamente esta carta de Efesios Hace referencia con los filipenses, la carta de los filipenses Colosenses, Filemón Todas estas cartas que las mencioné Pablo lo escribió desde la prisión Pablo estuvo en prisión dos años en Roma Dos años en Cesarea Y él no se consideraba prisionero de algún gobierno O de alguna persona Él se consideraba prisionero O se sentía como diríamos En control de su Señor De Cristo Y cada detalle de su vida Estaba en las manos de su Señor El apóstol sufrió la prisión Por predicar el Evangelio a los gentiles Decía esto en estos primeros versículos que estaba leyendo Dice que andéis como es digno De vocación Lo que Pablo se estaba refiriendo en la iglesia de los Efesios Era que cuiden de la conducta diaria Del estilo de vida diaria De la posición que debe tener un cristiano en Cristo Cuando hablaba de ser digno De la dignidad Me viene a la mente esto Ustedes lo que estamos aquí reunidos Y también lo que están viendo en la transmisión Un creyente en la posición de ser un hijo de Dios de Cristo Es una persona digna Y me dirás ¿Por qué pastor crees que soy una persona digna? Porque un cristiano tiene que ser un benefactor Donde está puesto Un cristiano es un benefactor de la sociedad Una iglesia es un beneficio para el país Para el barrio Refrena la delincuencia y el pecado También un cristiano con esa posición Donde se maneja O donde se mueve También es una persona digna Por ejemplo Ustedes en sus trabajos En sus oficios En sus profesiones En todo lo que ustedes se desarrollen Son dignos ¿Por qué? Porque ustedes benefician ese lugar En sus familias En su entorno De compañero De compañero De grupo En todo lo que fuera o fuese Ustedes son dignos ¿Por qué? Porque benefician a la persona que los rodea Siempre un cristiano Está con ese espíritu de servicio De amor Como yo les decía Y la vocación es un llamado soberano de Dios A la salvación La vocación se puede ver en un oficio En una profesión Pero también la vocación Es un llamado eficaz Del cristiano De llevar un estilo de vida Que agrada a Dios También mencionaba esto el apóstol Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos con paciencia Los unos a los otros En el amor La humildad Es la mayor virtud Cristiana Y es la cualidad Del carácter de Dios Y se refleja La gracia noble de Cristo Y esto se refleja también En las bienaventuranzas En el sermón De la montaña También conocido Como las bienaventuranzas Cristo mismo En Mateo 5 3 Hablaba de los pobres de espíritu Y decía Él que los pobres de espíritu De ellos Es el reino de los cielos La mansedumbre Es un producto Inevitable De la humildad Van juntos Van de la mano La mansedumbre Y la humildad Y se refiere A la actitud De un espíritu Tranquilo ¿Cómo podemos Describir Un espíritu Tranquilo Bueno Un espíritu Tranquilo Es un hombre O una mujer Que su mente Está bajo el control De Cristo Por eso se refleja La mansedumbre En un hombre Manso En una mujer Mansa Refleja Esa conducta Porque la mente Está bajo el control De Cristo No podemos Tener un espíritu De mansedumbre Si nuestra mente No está sujeta A la obediencia De Cristo Por eso es que Muchas veces Estamos ansiosos Alterados Irritables Porque nuestra mente No está bajo el control De Cristo Nuestra mente Está ligada Con nuestras emociones Y nos preocupa Alguna situación Algún problema Queremos resolverlos Nosotros No estamos en control Lo peor que le puede pasar A un ser humano Es perder el control Si yo Les preguntase a ustedes Todos Todo el ser humano Todos los seres humanos Queremos estar en control De la situación Porque eso no da paz ¿Si o no? Pero que nos Que nos produce Esa inestabilidad Emocional Cuando las cosas No están en control Nuestra Entonces Que generan Cada uno de nosotros Desesperación Naturalmente Hablamos carnalmente Y naturalmente Gobierna nuestras emociones Y los pensamientos Que tenemos Cristianos Ya hombres Mujeres de Dios De continuo Es Pensamientos Del mal Yo me decí ¿Por qué pastor? Porque eso dice Génesis capítulo 3 Que de continuo El pensamiento Del hombre Es malo Cayó Como ustedes conocen La historia Por un hombre Entró el pecado Adán Y toda la generación Humana Toda la La generación humana Cayó Todos caímos Entonces ¿Cuál es El llamado De Cristo A la humanidad? Restaurar La imagen Caída del hombre Cuando cae el hombre Cuando me refiero A la Cuando menciono El hombre Me refiero A la parte humana Hombre y mujer ¿Qué hace Cristo? Restaura La imagen Caída Del hombre Al restaurar Esa imagen Caída También restaura Los pensamientos Del hombre De la mujer Esos pensamientos Se van renovando Y vamos Identificando Los pensamientos Que no provienen De Dios Y los pensamientos Que si vienen De Dios Pero si yo Les preguntase A ustedes Haciendo un ejercicio ¿Qué pensamos Primero? Mal Para después Identificar Que pensamos mal ¿Me explico? Entonces A eso se está Mencionando Pablo A que No va a estar En control tuyo Pero si A que nosotros Podamos entregar Ese control A Cristo Y en la mente Va a tallar Que lo que no está En control nuestro Va a estar En control de Dios Y Romanos 8 28 dice Que todo ayuda bien A los que aman Al Señor Entonces Toda la situación Que puede pasar O que te puede generar Conflicto Todo lo que Te pueda generar Inestabilidad Irritabilidad Hace este ejercicio No está Bajo control mío Pero si Señor Te entrego En tus manos Y al fin y al cabo Se va a ser Tu voluntad Porque esa es La manera De poder ser Un hombre O una mujer Manso Primeramente Que Cristo Tome el control De tu mente Para que tu conducta Se pueda reflejar Ese estilo de vida Que estaba hablando Pablo De soportarse Con paciencia Los unos O los otros Porque no sé Porque de repente Estaba hablando En un contexto De iglesia Pablo A los efesios ¿Por qué Dice Soportados? Es como que Gran siete Es como que Le tengo que aguantar A esto Le tengo que aguantar A esta No Lo que pasa Es que muchas veces Tanto en la familia En los matrimonios En los grupos En la amistad Siempre hay una persona Que Dios va a poner A tu lado Para poder limarte Es natural Es normal Para poder formar Tu carácter Para que pueda ser Un hombre paciente O una mujer paciente Es normal Es normal Los problemas Para que haya problemas Solamente se necesita Dos personas Cuando hay dos personas Así como dice el Señor Cuando están dos personas O más reunidas En mi nombre Ahí estoy yo También para los problemas Necesitas solamente Dos personas Para que haya problemas Pero al fin y al cabo No es un problema Es una bendición Porque tomando El llamado de Dios En el buen sentido Es para formar Tu carácter Es porque Dios Te quiere bendecir Y muchas veces Nosotros no tomamos Como un llamado de Dios Si no queremos huir De esa persona Que te está formando El carácter Queremos huir Porque es normal También El ser humano Cree que la salida Es huir No enfrentar Sin embargo Ahí puedes desarrollar Cosas muy interesantes La comunicación Puedes utilizar también El hecho de desarrollar La humildad La prudencia Y muchas cosas Muy positivas Que uno Puede quitar Cuando hablamos De un entorno Tanto familiar Social Grupo Trabajo Etcétera 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 Y esto va ligado Decíamos La humildad La mansedumbre Y la paciencia Lo que menos vemos Es la paciencia Vemos mucho La falta de tolerancia Y el significado Literal En la palabra Griega De paciencia Es longanimidad Que se refiere A una paciencia Ya resuelta Prácticamente La mano Humildad Mansedumbre Y paciencia Muchas veces Nosotros Con nosotros mismos Debemos ser pacientes Porque nosotros mismos No nos toleramos Muchas veces A nosotros mismos Al 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 perder el control Se genera ya Como les mencionaba Esa irritabilidad Y menos Cuando ya perdiste el control Menos vas a ser Una persona paciente Y ahí se genera El estilo De vida De Esa conducta Que No denotan Los frutos del espíritu Hay uno ya Y alza la voz Se aira Se enoja Justifica Culpa a los demás Y montones de aspectos Que cada uno De nosotros sabemos Porque todos los seres humanos Lidiamos contra estas cuestiones Pero vieron lo interesante Que es Y también lo profundo La enseñanza Del apóstol Pablo La primera carta De Pedro 4.8 No hace falta que lo busquen Yo solamente lo voy a citar Para apoyarme En lo que yo le estoy diciendo Dice Y ante todo Tened Entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá Multitud de pecados La humildad La mansedumbre La paciencia Reflejan Un amor Benévolo Aguantador De los demás Que se expresa De una manera Continua E incondicional El amor Es incondicional El amor Del creyente Debe de ser Incondicional La enseñanza De Jesús Es bendecir A los que te maldicen Es muy fácil Poder amar A los que nos aman Pero nuestro desafío Está en amar A los que no nos aman Sin embargo Ahí podemos ver Cuando menciono El amor Benévolo Del Señor De tal manera Juan 3.16 Que hizo Dios Amó ¿A qué? Al mundo Por ese amor Nada más Y nada menos Que a este mundo Para restaurar Esa imagen Caída del hombre El Señor Envió a su hijo Amado Lo más preciado Amado Para que todo aquel Que crea en él No se pierda Más tenga vida eterna Eso contextualizaba Al apóstol Pablo Para hablar de lo que es La unidad del espíritu Y la unidad del espíritu Es concedida A todos los creyentes Verdadero Es un lazo espiritual Que rodea Y liga A todos los que Pertenecen Al pueblo santo De Dios Y esto es un vínculo De paz Y de un perfecto amor De una armonía Quiero avanzar Con ustedes En el versículo 4 De Efesios Voy a leer Del 4 Al 7 Para seguir desarrollando Este capítulo Dice la Biblia Un cuerpo Y un espíritu Como fuiste Y también llamado En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un bautismo Un Dios y Padre Un bautismo Aquí se está refiriendo El apóstol El apóstol El apóstol La trinidad Padre Hijo y Espíritu Un Señor Profesaba Jesús Los apóstol Poder experimento Esto Porque esa Esa experiencia La palabra dice La palabra dice Que somos templo Del espíritu Y que en este cuerpo En tu cuerpo Posa nada más Y nada menos Que ese espíritu Ese es el espíritu De poder Que menciona La Biblia Y a lo que se está Refiriendo también Pablo A la iglesia Por eso habla De un Señor Por eso habla De una fe Y por eso habla De un bautismo La fe Es el cuerpo De la doctrina Revelada Apostólica De las enseñanzas Las falsas doctrinas Corrían Y se infiltraban Los falsos maestros Que predicaban Un falso evangelio Por eso Judas Dice la iglesia De Jerusalén De una manera Imperativa Que contendáis Contra estas falsas Doctrinas Que se levantaban Para impedir El desarrollo De esta falsa enseñanza Y seguir firme La fe Y la enseñanza La oración Y la sana doctrina Apostólica Que los apóstoles Del Señor Iniciaron En la iglesia primitiva Todas las enseñanzas De Cristo Y todas las cartas Que ellos mismos La escribieron Hechos los apóstoles También es nombrado Como hechos Del Espíritu Santo Y eso es lo que Los apóstoles Mencionaban Lo que mis ojos vieron Lo que mis manos Palparon Lo que mis ojos Contemplaron Eso Escribimos Por eso que es fundamental Para la iglesia Que somos todos partes Poder experimentar De estas cuestiones También menciona Que la gracia Fue dada a todos Y es la definición Del evangelio En una sola palabra Es la buena oferta Que hace Dios A una humanidad Pecadora e ingrata Dios es un Dios De gracia Porque Dios Es generoso Y la generosidad No es algo Que hayamos hecho No es algo merecido Y no se puede ganar Ni se puede merecer Si yo al terminar El culto Le digo a un amigo Que está acá presente Amigo Que le quiero Obsequiar Y regalarle algo Y después Le digo a Efra Que también quiero Obsequiar Y regalarle algo Y después me dicen Pastor Y a mí Yo también quiero Y yo le digo Sí, le voy a dar Pero ahora le quiero Regalar a Mingo Y a Efra ¿Por qué Mingo Y Efra? Porque yo quiero Yo quiero regalarle Quiero a Obsequiarle Terminar el culto Algo a ellos Y me dicen ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué? Porque yo quiero Ese es el regalo Esa es la gracia Que Dios tiene Con cada uno De sus hijos Él te llamó Él te escogió Por eso estás aquí presente Porque Él quiso En una humanidad Pecadora e ingrata Donde todos éramos parte Estamos aquí Porque acudimos Al llamado de Dios Por ese regalo Que Él nos ha dado Amén hermanos Esa es la gracia El Salmo 115 3 dice que Dios lo que quiso Hizo Y ese es el llamado Que pone en nuestro corazón Ahora ¿Qué nosotros hacemos? Acudir a ese llamado Acudir a ese llamado Acudir Esa es nuestra responsabilidad Por eso es que hay veces Que predica el Pastor Emilio Y hace el llamado Y más de uno Cuando estuvimos sentados Donde ustedes están Ardían nuestros corazones Porque teníamos que dar Nuestra profesión de fe Nuestro paso No solamente aceptar Al Señor Jesucristo Como nuestro Señor Y Salvador Sino Que la misma palabra De Dios Creaba en nosotros Un arrepentimiento Para salvación Trabajaba nuestra mente Nuestro corazón A mí al menos Me pasaba eso Y traía alusión Toda mi vida Pasada Y todo lo que tenía Que arrepentirme Y pasaba Confesaba mis pecados Oraba Le aceptaba a Cristo Como mi Señor Y salía Y muchas veces luchaba Y decía Miserable de mí Caigo otra vez ¿Cómo Puede pasar otra vez? Y venía Tipo en derrota Y los mujeres Me saludaban Y me decían ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga Estás en el lugar correcto Yo decía Dios mío Estos son Gente de Dios Gente santa Yo estoy lidiando Con mi pecado Con mi vida Desordenada Ese era mi lugar Ahí yo me sentaba Ahí es donde se sienta Siempre el Pastor Pepe Ahí me postraba Y peleaba Por mi libertad Y me jugaba Una mala pasada Mis pensamientos Las acusaciones Hasta que un día Fui visitado Verdaderamente Por el Espíritu Santo Solo a mi casa Le llevé A la hora de la facultad Y abrí mi Biblia Era una Biblia Chiquitita Tenía yo así Una Biblia Que era Tipo de la secreta Usaba tipo billetera Porque no tenía Todavía vergüenza Puedo afirmar Mi fe cristiana Venía de la De la religión tradicional Entonces Me costaba Todavía Afirmarme la fe No sabía todavía Si era verdadero Si Dios existía Verdaderamente Si era todas Mis emociones O si realmente Estaba loco Esa era mi historia Y digo Hoy voy a buscar De Dios Si verdaderamente Existí Señor Le llevo A la facultad A ella Tipo las siete Dejo todas las cosas Que tenía que Hacer Y me voy A mi casa Y voy a buscarle A Dios Si verdaderamente Existe Pongo así Una introducción Tipo la que Está tocando Las melodías Efra Y me arrodillo Y empiezo A buscar De Dios Le empecé A leer El capítulo Tres de Juan Libro San Juan Leo 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 Releo Leo Hasta que Me empiezo A quebrar Leía Lloraba Leía Lloraba Era convencido De mis pecados No dejaba de leer Y no dejaba de llorar Las hojas De mi biblia Empezaron A A A mojarse Como si fuera Que Que llovió Encima De lágrimas Me levanté No pasó Nada extraordinario Le busqué A mi esposa De la De la facultad Y con el tiempo De esos días Empezó Mi corazón A sentir Así una Tipo Estaba Contrito Estaba triste Todo lo que miraba Aborrecía Prácticamente Mi vida Y llego a mi quincho Miro mi casa Y digo No está todo Mal Todo es ordenado Acá Algo pasa Algo ocurre Empecé a limpiar Mi casa Sacar Todas las cosas Que Que no provenía De Dios La gente Me miraba En la calle Y decía ¿Por qué Te está dando Todo lo que Todo lo que Me traía Mi pasado Tormentoso Yo quería Entregar Todo Y en ese Acto Que estaba De limpieza El Señor Me visitó Mi mente Y mi corazón Y me dijo Yo hace rato Te di la libertad Y me trajo Alusión Cuando me dio La libertad Pero vos No dejabas El hábito Y hoy Vas a dejar Ese hábito Pecaminoso Y ahí dije Es cierto Dios ya me dio La libertad Pero yo mismo No soltaba Mi estilo de vida No podía vivir En libertad Yo mismo El demonio Hace rato Se fue de mí Y yo mismo Le decía Venina Demonio No te vayas Por favor Quédate conmigo Yo le tenía sujetado El Señor Hace rato Me hizo libre Eso pasa Con muchos creyentes Pasa Entonces Pablo dice La medida Del don de Cristo A cada uno De nosotros Todos tenemos Un don espiritual Y Dios Distribuye esto De manera individual De acuerdo A su voluntad Y su designio Soberano El don Es un regalo Por gracia Y merecido Dios te dio Dios te da Eso ¿Para qué te da? Para edificarte A vos Y edificar Al cuerpo De Cristo A la iglesia Ese es el beneficio Que el Espíritu Santo De Dios Nos regala A cada uno De los creyentes Te rescata Te salva Te da la libertad Que te empieza A llenar Y después De llenarte Te regala De los dones Para hacer De edificación Vos Para los demás Y edificar El cuerpo De Cristo Que tremendo Hermanos Avanzamos Entonces El 4 8 al 12 Por lo cual Dice Subiendo A lo alto Llevó cautivo La cautividad Y dio dones A los hombres Y eso Que subió Que es Sino que también Había descendido Primeramente A las partes Más bajas De la tierra Y el que descendió Él es mismo Que también Subió por encima De todos los cielos Para llenarnos Todos Y el mismo Constituyó Apóstoles A otros profetas Evangelistas Y a otros pastores Y maestros A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Llenarlo todo Después de que El Señor Ascendió Tras cumplir Todas las profecías Y la obra De redención Él se ganó El derecho De enseñorear A su iglesia Y dar dones Su presencia Había tomado Toda la tierra Y el universo Entero Por su soberanía Y su bendición Como Dios Mismo Ahora Constituyó Los cinco ministerios ¿Cuáles son Esos cinco ministerios? Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Y pastores Los cinco ministerios Que cerrados Son un puño Tienen cada una Las funciones En su multiforme Gracia Muchos miran A un apóstol Como Una figura Emblemática O también Se tergiversan Muchos Los conceptos Del apostolado Hoy en día Sin embargo A lo que se refiere Pablo Y enseñando A la iglesia De los éfesos Es un mandadero El apóstol Es un servidor ¿Cuál es la función De un apóstol? La función De un apóstol Es guardar A la iglesia La falsa doctrina Y la práctica Tiene que ver Con el fundamento En la implantación Solidificación Y la corrección De la enseñanza Es una cobertura Es la paternidad El gobierno La autoridad Y también La unción espiritual De levantar ministerios Y ministros Activar los ministerios Los dones ministeriales De hombres Llamados por Dios Equipándolos En la formación Y en la enseñanza Eso hacía El apóstol Pablo Él iba a las iglesias Fundadas por él mismo A ver cómo estaba La enseñanza Y a poner orden También en las iglesias Eso hace un apóstol También los profetas Los profetas Llaman al arrepentimiento Y a la confesión A arreglar cuentas Con Dios Para que el pueblo La iglesia Viva en santidad La palabra profética Tiene que tener Tres aspectos Que son fundamentales Edificar Consolar Y exhortar Si no tienen Estas tres partes La debemos de desechar Eso bíblicamente dice En el libro De los La carta a los corintios Y los maestros Son capacitados Por el Espíritu Santo Para ayudar a otros A entender La palabra de Dios La Biblia Y el plan de Dios Esos son los maestros Capacitados por el Espíritu Santo Para ayudar a otros A comprender La palabra de Dios Los maestros Lógicamente Tienen que tener Los frutos del Espíritu La paciencia La mansedumbre Para poder dar Con Diríamos Correctamente La enseñanza Y con paz Y cuando habla De una perfección Perfeccional Lo que se está refiriendo El apóstol Pablo Es a restaurar Estos ministerios Que son un elemento Fundamental Para el cuerpo de Cristo La obra del ministerio Cuando ustedes Escuchan un ministerio Ustedes dicen Este es un ministerio Esto En la iglesia Tenemos el ministerio De la alabanza El ministerio De ujieres El ministerio De niños La palabra ministerio Tiene un sinónimo Servicio Entonces es el servicio De la alabanza Es el servicio Ujieres Es el servicio De niños Es el servicio De comunicaciones El ministerio Es un servicio Eso estaba enseñando La edificación Del cuerpo de Cristo Es el desarrollo Espiritual Es la nutrición El alimento Mismo Avanzamos Efesios 4 13 al 16 Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento En el hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida Estatura Y la plenitud De Cristo Para que ya No seamos Niños fluctuantes Llevados Por donde quiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombre Que para engañar Emplean con astucia Las antimañas Del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo aquel Que es cabeza Esto es Cristo Que de quien Es todo el cuerpo Bien concentrado Y unido Entre sí Por todas Las conyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor La unidad De fe La unidad Y la armonía Entre los creyentes Son posibles Y se edifica Sobre el fundamento De la sana doctrina El conocimiento Del Hijo de Dios Esto el creyente Adquiere por medio De la oración El estudio De la palabra De Dios Y de la obediencia A las enseñanzas La sujeción De la autoridad Bíblica El creyente Toma como que La oración Es tipo El último recurso Que se utiliza Empieza a buscar Todas las Opciones posibles Cuando sucede algo Y después recurre A lo mejor A una autoridad Espiritual Y Esa espiritual La persona Esa autoridad espiritual Le dice Y empieza a redactar A contar Y le dice Y bueno Ya no nos queda Otra Orá nomás O a un amigo Creyente O a un líder Bueno ya nos queda Otra Orá nomás Sin embargo Para nosotros Los cristianos La primera Arma Y fundamental Debe de ser La oración Y el conocimiento Del Hijo de Dios De la sana doctrina Para que Para que Luego de ese Fundamento Nosotros podamos Tener la herramienta Suficiente y necesaria Para pelearlas Y la manera Que un cristiano Un creyente Pelea Es de rodillas Es de rodillas Pero increíblemente Buscamos Todas las estrategias Humanas Primeramente Para después Pelar esa rodilla Y ser alcanzado Por la misericordia De Dios Eso tenemos Que tener Muy presente Porque Lo que hace La unidad De la fe Y que la eternidad También actúe En cada uno De nosotros Así como también Actúa en la salvación En la salvación Dios te llama El Espíritu Santo Hace la obra Convenciéndote De pecado Y la salvación Es por medio De la fe En Cristo Entonces vos miras A la eternidad Obrando en la salvación Así también En la En los momentos De prueba En los momentos Difíciles En los momentos De oposición Para que haya Esa armonía Esa unidad Espiritual Y esa conexión De fe Debemos de conocer A Dios Como un cristiano Conoce a Dios Por medio De sus características Por medio De sus atributos Yo por ejemplo Puedo decir Que le conozco A Efraín Un amigo Hermano Y puedo Descifrar Las características El amor La pasión Que tiene Por las cosas De Dios El talento El don Que tiene Y también La calidad De hermano Que es Y puedo también Describir su facción Y como es su familia Su esposa Porque le conozco Así también A Dios Para que Vos y yo Le podamos conocer La Biblia Nos revela Ciertas características ¿Cuáles son esas Características? Sus atributos Sus atributos Y por medio De los atributos Nosotros podemos Conocer a Dios Ahora ¿Cuál es el problema? Que nosotros No podemos Llegar A Dios Si no es Por medio De Jesucristo Es como Si fuese Que yo estoy Parado En una En una cima Y quiero llegar A la otra cima Pero en medio De esas dos Cimas Hay un abismo Y en un lado Estoy yo Y en aquella Otra cima Está Dios Y si yo piso Me voy al abismo No puedo llegar A Dios Entonces ¿Qué es Cristo? El mediador Entre Dios Y el hombre ¿Qué es Cristo? El camino El puente Que te lleva A Dios Por ese medio Podemos tener Esa conexión Con este Dios Soberano Santo Justo Este Dios Amoroso Misericordioso Fiel Por medio Del conocimiento Es que nosotros También adquirimos Ese relacionamiento Con Dios Vos no podés Caminar Con alguien Que no le conoces No podés Empezar A Entablar Una conversación Con alguien Que no le conoces Una conversación Se vuelve En armonía Con alguien Que vos le conoces Señor Dice a un amigo Vamos a caminar Y contame De tus cosas Empiezan a caminar Empiezan a hablar Te cuentan tus cosas Vos también Te contan las tuyas Y van caminando Y van caminando Que hay una conexión Una amistad Un conocimiento Así también Nosotros Cuando caminamos Su palabra dice Que el Espíritu Santo Va con cada uno De los creyentes Donde nosotros Vamos el Espíritu Santo Va Va Somos la iglesia Del Señor Si nosotros No fuésemos No sé En una discoteca Donde se está pecando Todo un Donde se está pecando Todo un sábado Y nosotros En esa discoteca Donde se peca Todo un sábado Nos vamos el domingo Y decimos Vamos a establecer aquí Vamos a un grupo De oración aquí Vamos a juntarnos Aquí entre los creyentes Ponemos hora Día y fecha Ese lugar Es una iglesia ¿Por qué una iglesia? No puede ser Para una discoteca Me vas a decir No, ese lugar Es una iglesia ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Que está en vos Que está en mí En ese lugar Santifica Ese lugar Se limpia Por eso que dice Todo lo que pise El Hijo de Dios Será bendecido Será prosperado Porque donde vos vas La presencia de Dios Va contigo Amén hermanos La plenitud de Cristo Dios quiere Que cada uno De los creyentes Que en cada uno De los creyentes Sea manifestada La cualidad del Hijo Quien es la medida La madurez Y la perfección Los creyentes Con inmadurez espiritual No están fundamentados En el conocimiento De Cristo Están inclinados A aceptar Sin criterio Alguno Toda clase De errores Reutinales Manipulaciones Engaños Que entran Sutilmente En la iglesia Con tal de destruir La iglesia Al Señor Por ello Es muy importante Pedir a Dios El don Del discernimiento Espiritual Amén hermanos Quiero orar con ustedes Para Que esta palabra Pueda ser sellada En cada uno De sus corazones Y por entender Lo que es la unidad Del Espíritu Amén hermanos Quiero hacerle una pregunta ¿Hay alguien Que nos visita Por primera vez? Solamente Para darle la bienvenida Muy bien Le damos un fuerte aplauso Bienvenido Señor ¿Cómo está? Para servirle Bueno hermano querido ¿Podemos ponernos de pie? Después los mujeres Van a tomar nota Del hermano Que nos está visitando Quiero hacerle una consultita Nada más Antes de cerrar ¿Quiénes se sintieron En alguna parte De la prédica Identificado Alguien que pudo haber dicho Bueno De todo lo que habló el pastor Esto me llegó Esto me tocó La Biblia dice Que tan solo una palabra Bastaría para sanarnos Si hay alguien Solamente Puede levantar la mano Es para orar Amén 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 Es para orar Y pedirle a Dios Que se pueda sellar Esta palabra En sus corazones Quiero orar con ustedes Bendito Padre En el nombre de Jesús En esta noche Te doy gracias Porque tu palabra Fue dada Señor Y oro Señor Por aquellas manos Que Que levantaron Señor Aquellos que recibieron Tu mensaje Oro para que la palabra De Dios Se haga rema En su corazón Y produzcan un efecto tal De transformación Y bendición Para sus vidas Quizás aquellas personas Que levantaron sus manos Señor La están peleando En algún área O También Señor Tienen algún impedimento De poder acercarse a ti Señor Yo oro Para que en esta noche Caiga toda estructura Mental Todo bloqueo Que ordene las emociones De sus pensamientos Que limpien la mente Que nos renueve Señor Nuestros pensamientos Y que por medio Señor De tu Espíritu Pueda quitar todo velo Y toda estructura Señor Que impide Que podamos fluir En tu Espíritu Señor Oro Señor En el nombre poderoso De Jesús Para que nos dé La libertad Espiritual Mental Física Señor Y que nos afirme Señor En la fe Y que podamos caminar Señor A pasos firmes Creemos Señor Que el cristianismo No es una carrera De velocidad Sino de resistencia Y vamos Señor Paso a paso Peleando la buena batalla De la fe Señor Dándote gracias Señor Porque no puede haber Victoria Si no hay una batalla Si no hay una prueba Y vamos de prueba en prueba No De victoria en victoria Porque vamos sorteando Cada una de esas pruebas No somos nosotros Sino eres tú De nosotros Señor Tú eres Jehová De los ejércitos Aquel que pelea Cada una de nuestras batallas Señor Y hoy sencillamente Señor Te entregamos Nuestras vidas Hoy Señor Ponemos delante tuyo Cada una de nuestras vidas Áreas débiles Que nos están jugando Quizás una mala pasada Ponemos delante tuyo Señor Todo lo que impide Que podamos conocer Tu palabra Y también adquirir Las revelaciones Espirituales Que nos bendicen Ponemos delante tuyo Señor Lo que te pedimos Señor Es que nos ayudes Hoy Señor Hacemos un acto de fe Nos humillamos Delante tuyo Señor Te entregamos nuestras vidas Reconocemos que te necesitamos Señor Y que nada podemos hacer Sin ti Señor Tú eres nuestro sostén Señor Tú eres nuestro pronto auxilio Señor Tú eres nuestro socorro Señor Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro pastor Señor Y tu palabra dice Que nada Absolutamente Nada nos faltará Señor En el nombre de Jesús Quiero bendecir a este pueblo Y aquellos que quieren oración Después de bendecir al pueblo Pueden pasar Señor oro para que La bendición del Padre La bendición del Hijo Y la bendición del Espíritu Santo Este con cada uno De mis hermanos Y que la paz del Señor Los acompaña Todos a los hogares Del Paraguay Y donde ellos vayan Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Que Dios les bendiga hermanos Seguimos adorando al Señor Y aquellos que quieren oración Pueden pasar Estamos acá para servirles Que Dios les bendiga Amén 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 Gracias por ver el video